¡Suscríbete al canal! Para todo el mundo, como siempre decimos, a través de las redes sociales. Hemos estado en la última reunión del ente de la Ruta Provincial Nº 2, que es el ente que constituye una asociación entre nueve localidades a la vera de esta ruta que tienen intereses comunes, sus intendentes, uno de ellos es el transporte, y sobre este tema vamos a hablar de manera abundante en este primer bloque, ya que hay una necesidad muy puntual. Antes la empresa LEP tenía un recorrido con frecuencias diarias que abastecían las necesidades de las comunidades de esta ruta, pero la empresa LEP ha tomado la decisión de no hacer la misma cantidad de frecuencias debido a que no existen más los subsidios que de alguna manera permitían que este servicio fuera continuado. Y esto ha ocasionado de que los intendentes estén preocupados acerca de las alternativas que podrían darse. Se han barajado varias posibilidades. Una de ellas era que los colectivos de la empresa LEP pudieran hacer una trayectoria uniendo la Ruta 2 con la Ruta Nacional Nº 9. No ha llegado a buen puerto esta idea. Hubo una reunión en la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba para avanzar en algún tipo de acuerdo con la finalidad de que exista un incentivo monetario que podría estar inclusive promovido por los mismos intendentes, los mismos municipios podrían hacer un acercamiento económico, una posibilidad, tampoco se ha logrado. En la reunión de la Secretaría de Transporte de la provincia finalmente existió una posibilidad de que el Estado de la provincia le financie colectivos a las intendencias de la Ruta 2. Es una idea que se está barajando. Hay algunos inconvenientes de orden legal, ya que si esto lo asume el municipio no se puede cobrar boleto. Si lo asume una empresa privada, si se presenta, sí lo podría hacer. Por supuesto, con las unidades compradas por los mismos municipios. Son varias iniciativas juntas. El presidente del Ente de la Ruta 2, Marcelo Bioclum, nos comentaba cuáles son las distintas alternativas y sobre todo poner énfasis en que esta es una necesidad que debe resolverse. Ese es un punto a favor, el que todos opinen, el que todos puedan empezar a expresarse libremente a medida que vayan adquiriendo experiencia deben hacerlo. Todos los aportes son siempre útiles y positivos. Siempre son miradas diferentes. No quiere decir que uno tenga más razón que el otro. Las necesidades de los pueblos y la idiosincrasia de cada uno de los lugares hace que tengamos puntos de vista diferentes sobre los temas. Y eso enriquece, enriquece y empiezan a aparecer alternativas y posibilidades de avanzar concretamente con algunos temas que son ya de vieja data y que tenemos que de alguna manera sí o sí avanzar. ¿Qué es lo transporte? Transporte, que es fundamental. Ya creo que la mirada empieza a ser cada vez más clara. Más local, ¿no? Más local, que los municipios no tienen que hoy estar esperando la solución, que no creo que no llegue rápidamente. Al menos yo sé que hay voluntades, tanto a nivel provincial, no lo conozco a nivel nacional, pero puede haberlas también y uno lo desconoce, de solucionar este tipo de problemáticas. Pero mientras que no haya subsidios, yo lo mencionaba recién y lo sigo sosteniendo, son parte de las políticas que hay que ser claros. Por eso, si bien los subsidios siempre han sido mal vistos por el gobierno nacional actual, creo que debería cambiar la mirada sobre algunos puntos específicos, sobre algunas cuestiones en específico, porque en estos casos si no subsidiamos lo que es transporte, perjudicamos lo que es educación y perjudicamos lo que es salud sobre todas las cosas, y lo más importante que es el derecho a moverse libremente de cualquier persona, ¿no? Y sin los subsidios está recontra demostrado que no funciona. Todo lo que hablamos son parches, todo lo que podemos hacer son parches, por soluciones alternativas, esfuerzos enormes, de poner vehículos, de coordinar entre nosotros, como decíamos recién, pero bueno, nosotros vamos a poner toda la disposición para brindarle a nuestros ciudadanos esa libertad de movimiento y necesidad que tiene de cubrir para poder ir a trabajar, para poder educarse, para poder acceder a la salud. Entonces nosotros lo trabajamos de manera local, pero no nos corresponde. Creo que básicamente esto es un problema que nos excede, que debería ser tomado a nivel provincial o a nivel nacional y darle la relevancia que tiene. No somos ni los únicos ni los actuales municipios con este problema, es un problema que abarca muchísimas localidades, inclusive de diferentes provincias. Ante una problemática que, como dice Marcelo Bioclum, no se excede a los intendentes, existe la alternativa de que algunas empresas pequeñas puedan hacerse cargo de este servicio de transporte interurbano de pasajeros, en particular para los municipios de las nueve localidades que conforman el ente de la Ruta 2. El funcionario nos comentaba al respecto. La empresa LEP sigue pasando, por lo que tengo entendido, en una frecuencia que no nos es demasiado útil a todos, tampoco a ellos porque no los termina reedituando, haciendo un esfuerzo enorme, un desgaste hacia la empresa, hacia los vehículos, hacia el propio usuario, que le vivimos cambiando el recorrido, el horario. La verdad que no son soluciones prácticas ni útiles para la sociedad. Entonces, en ese sentido, espero que a corto plazo todas estas cuestiones, como una que veníamos planteando nosotros, de elevar una nota al gobierno provincial para que atienda este mismo reclamo que estamos haciendo nosotros, que sabemos que desde muchas más localidades, estas necesidades como puede ser una solución útil, la de que se generen empresas regionales de cortas distancias, que no compitan con estas líneas de alta distancia, o de largas distancias. Nadie quiere competir con estas grandes empresas, pero sí queremos solucionar los problemas de los pequeños pueblos. Y para una gran empresa, venir a tomar por ahí un recorrido de 30 kilómetros, de 50 kilómetros, para llevar 3 personas o 5 personas, no es un atractivo, no es algo que le interese. Lo toman porque a veces a cambio de eso le dan otra línea que es más importante. Bueno, evidentemente tampoco ya sirve eso en el negociado, porque empiezan a tener incumplimientos en estas líneas que nosotros necesitamos. Para que eso pase, si el gobierno de la provincia o el gobierno nacional habilitar a la posibilidad de una libre competencia de pequeños recorridos, que no influyan demasiado sobre las ganancias de estas grandes empresas, para que hay que mediarla esa situación, que es trabajo netamente de un gobierno, deberían hacerlo lo más rápido posible. Y yo creo que ahí nos encontraríamos con soluciones reales y prontas para todos los vecinos. Como les comentábamos al inicio de este panorama, la provincia de Córdoba ofrece una alternativa para lograr un recorrido de transporte interurbano de pasajeros acorde a las necesidades de los habitantes de las poblaciones que están a la vela de la ruta provincial número 2. Y al respecto, el Intendente Marcelo Bioclum nos comentaba. Una de estas salidas podría ser de que entre los municipios pudieran contar con algunos vehículos que puedan servir por lo menos para los traslados cotidianos y más urgentes quizás, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos esa posibilidad. El gobierno de la provincia nos ha ofrecido ahora la posibilidad de adquirir, si no las tienen, un vehículo con un crédito bastante accesible, una forma de pago bastante accesible, con una parte subsidiada también. Entonces, hay un atractivo ahí para hacerlo. Ahora, si eso no va de la mano con lo otro, si yo a esa persona después la tengo que subir de manera gratuita porque no le puedo cobrar un pasaje porque le hago una competencia desleal a la otra empresa que tengo al costado, empiezo a tener unos grises que termina siendo un dolor de cabeza para el municipio. Yo creo que si ese plan de les vamos a facilitar el vehículo va acompañado de esta idea que nosotros proponemos hoy, sería una solución más integradora y que puede perdurar más en el tiempo. Esa idea sería que los municipios pudieran adquirir alguna unidad pero se les permitiera también cobrar. Que se les permitiera cobrar o habilitar ese vehículo para cobrar y en ese caso podríamos nosotros tener un convenio con un privado dentro de la localidad que tome el servicio con el vehículo, con el convenio correspondiente con el municipio para la utilización de ese vehículo y empezar a hacer esta especie de servicio mixto entre público y privado que sería de un bajo costo y un mantenimiento por ahí una parte del municipio, una parte de la provincia y empezamos a recuperar ese subsidio faltante. Entonces se haría sostenible me parece a largo plazo. Es una mirada que tenemos todos los intendentes, los nuevos intendentes estuvimos de acuerdo que esa es una muy buena alternativa y bueno, lo vamos a proponer, ojalá llegue a buen puerto. En ocasión de la reunión del Ente de la Ruta 2 estuvimos hablando con el actual intendente de Silvio Périco, Federico Quiñones. Él nos comentaba acerca de la necesidad puntual de su localidad de resolver la falta de transporte interurbano. Además, con un inconveniente que es muy similar al que tiene San Antonio de Litín, que es que para llegar a la Ruta 2 tienen que hacer un trayecto los colectivos que eventualmente presten el servicio, ya que Silvio Périco está a 12 kilómetros de la Ruta 2. Es decir, existen varios inconvenientes a solucionar y el mandatario local nos comentaba al respecto. Sí, la verdad que ojalá que no sea así, pero los chicos estuvieron semanas pasadas en Córdoba en la reunión con el ministro Marcelo Rodio, yo tuve una personal, porque yo ya tengo el transporte, estoy haciendo todo lo posible para sacarla en circulación al vehículo, pero bueno, tiene sus requisitos y demás, pero lamentablemente lo tengo que decir, yo creo que sí, que si no tenemos respuesta de la provincia de transporte, tenemos que solucionarlo nosotros desde el municipio. Hasta ahora, generalmente, los municipios son los que han afrontado, han puesto sus propios vehículos, pero si esto pudiera comercializarse, no se puede, hay un impedimento para, por ejemplo, cobrar el pasaje. Sí, por supuesto. Cuando todos los municipios siempre, históricamente, hemos tenido o tenemos algún vehículo, algún transporte para pasajeros, en el caso nuestro, de Silvio Périco, prediscapacitado, que uno lo usa para viajar a Villa María, que es el punto, la casa nuestra, porque ahí dependemos mucho de Villa María, tanto sea para un turno médico, o para cualquier necesidad que le haga falta a la gente, y sí, lo venimos haciendo desde hace un montón de tiempo, así que uno piensa que por ahí puede tener la solución de transporte, pero bueno, me parece que vamos ahí de la misma forma, pero bueno, ojalá que no, que esté equivocado para poder simplificar y poder conectar la zona, porque la verdad que venimos de una problemática, como decís vos, que hace un montón de tiempo, de que iniciando la ruta 2 de Zaira, bueno, Buque también es parte del Ente, obviamente, hasta Villa María, es un problema, y bueno, ni hablar San Antonio, que también hay que descolgar, Silvio Périco, pero bueno, es un tema bastante complicado, vidrioso, y no fácil de resolverlo, pero bueno, seguiremos trabajando en conjunto con el Ente, con los nueve municipios, para poder resolverlo, y darle una solución a la gente, obvio. Hablando de sistemas de transporte y de las alternativas que se puedan dar en la región para mejorar estos servicios, también hay que hablar sobre las vías, sobre la carpeta asfáltica, y uno de estos temas está vinculado a la necesidad de muchos intendentes de la región de que la Ruta Nacional 158 se convierta en autovía, Esto es una necesidad que responde puntualmente a que esta es una ruta de mucho tránsito, sobre todo de la producción regional, y esto ocasiona inconvenientes, sobre todo en la destrucción de la carpeta asfáltica, pero también en que hay mucho tránsito, mucho tráfico. Entonces, una de las alternativas que se está barajando es justamente que se construya una autovía, una forma de darle solución a esta situación. Y el intendente Federico Quiñones de Silvio Pélico forma parte del conjunto de intendentes que están con mucho interés siguiendo esta inquietud. En estos días, inclusive, se iba a hacer una presentación al respecto en la legislatura nacional, en la Cámara de Diputados, a través de una diputada cordobesa. Es decir, la idea está en marcha, habría que ver de qué manera implementarla, pero la necesidad la explicaba el mandatario local. Yo participé en Arroyo Cabral, de la reunión que hizo el intendente Raúl Mariscalchi con todos los intendentes de la región y de la Ruta 158. Estuvo la senadora junto a los legisladores de distintos departamentos, y la verdad que se armó el foro para llevar a cabo este proyecto que es tan importante, no solamente para las localidades que le pasen la Ruta 158, por su pueblo, sino también para un siglo perico, no está lejos de la Ruta 158, pero nos queda tras mano, pero la verdad que es fundamental para la región. Yo considero, no solamente para la región, sino que es fundamental para Córdoba, para la provincia, tal cual, para la provincia, y si vamos a otra escala, para la nación, que la Ruta 158 se convierta en autovía, porque yo creo que por ahí es el corazón de donde sale la producción y demás. Fíjate que lo que es la Ruta 158 que viene de San Francisco, pero lo que es de Villa María, Río Cuarto, el que transite esa ruta, por ahí se complica, y uno dice, uy, los camiones, los camiones son los que nos dan vida, los que llevan la producción, los que mueven el país, y no tienen la culpa los camiones, el problema es que no tenemos ruta, entonces la autovía sería una solución y un avance importantísimo para toda la región. Con la participación de muchísimos colegas tuyos, muchos intendentes en este encuentro. Sí, sí, como te decía, reacción, intendentes de la zona, no solamente que están a la vera de la 158, sino de la región, una reunión muy importante con productores también, con productores y empresarios de la región, que también obviamente están necesitando, como necesita cualquier ciudadano de la región, esta obra. Muchos intendentes están en desacuerdo acerca de los resultados del último censo 2022 que se han dado a conocer hace muy pocos días. Esto sucede porque los muestreos han sido impugnados, han sido muy criticados, mucha gente ha dicho por casa no han pasado, es decir, ha habido algunas cuestiones que no están totalmente claras en cuanto a la eficacia de esta tarea. Otros intendentes están muy de acuerdo, pero generalmente los intendentes que no están de acuerdo también están en un estrecho vínculo con las necesidades que tenían de pasar a ser ciudades. Por ejemplo, le comentábamos en el panorama de la semana anterior que algunas localidades del Departamento Unión, por ejemplo, estaban aspirando a pasar los 10.000 habitantes porque esto significa una mayor coparticipación para recibir de parte del Estado Provincial. No ha sucedido entre estas localidades, les podríamos nombrar Montemaís, Canals, que justamente tenían alrededor de 9.000 habitantes, Justiniano Pose también, pero no se ha dado y entre los intendentes han estado charlando acerca de cómo poder subsanar. una de las iniciativas es que por lo menos se hagan nuevos relevamientos con un costo a cargo de los propios municipios. Esto también con la finalidad de refrendarlo ante el Estado Provincial y decirles a las autoridades provinciales miren, tenemos más gente que la que dice el censo, por lo tanto merecemos más dinero de la coparticipación. Bueno, son distintas alternativas. El presidente del ente de la Ruta 2, Marcelo Bioclu nos comentaba justamente esta situación que le parecía injusta para algunas localidades de esta manera. Mirá, el impacto sigue siendo el mismo. Al tener un resultado de un censo que se hizo ya hace cuatro años, dos años, dos años, bueno, dos años después de tener ese resultado, yo diría que deberíamos censar de nuevo. me parece lo más sensato. No son cifras que no voy a decir si están bien o están mal porque están lejos de mi análisis o de mi posibilidad de demostrar una cosa o la otra. Lo que sí te da una incertidumbre, una incertidumbre si realmente nos está representando porque nos habían dado un valor, ahora nos dan otro. Sabemos que esto influye en nuestra coparticipación, influye en los cálculos de diferentes actividades que tenemos con respecto a la provincia que tendría que estar con mucho más claridad. Me parece que dado que todos por lo que he hablado con muchos colegas tienen más o menos la misma sensación, quizás deberían programar para el año que viene o el otro, no muy lejano, un nuevo censo con mayor precisión y con mayor eficacia para poder tener valores reales. Hoy manejarse sin los números, sin las estadísticas correctas, sin ese análisis que incluía, porque no es solamente el censo la cantidad de gente, sino era en qué estado estaba viviendo esa gente, si estaba dentro del índice de pobreza o no, si tenían trabajo o no tenían trabajo. Acuérdense que los censos son mucho más información que solamente la cantidad de habitantes que tiene un lugar. Entonces, desconocer todo eso es muy difícil tomar decisiones políticas o estrategias políticas correctas teniendo esta incertidumbre. Hoy contamos con este nuevo número, bueno, trabajamos en base a eso, pero nos ha generado esta incertidumbre y me parece que eso habría que cortarlo desde mi humilde apreciación y agarrar un nuevo censo que no sería ninguna locura y nos posicionaría nuevamente con datos fehacientes para poder avanzar. Primera pausa en este informativo regional luego de los mensajes comerciales más información. Gracias.